Doble A.N.S. en el beat Es el Smart Esto va para ti No te sientas más Al saber que me voy Sabes que siempre Serás mi pasión Solo será distancia en lo que impida que nos veamos Pues jamás lo impedirá ese amor que nos tenemos Porque mientras nos amemos estaremos en contacto Todo este tiempo que estaremos algo lejos Me tengo que ir Para echarle muchas ganas nos espera un futuro Lleno de alegrías Primeramente Dios todo esto salga perfecto Pues contigo quiero todo Pues contigo estoy contento Es el Smart Se llegó la hora Tengo que despedirme Te extrañaré mucho mi vida Pues tengo que irme Nos veremos muy pronto Mi amor te lo prometo Estaremos en contacto Por favor cuídate mucho Voy a extrañar esos momentos que pasamos Espero y se repitan Pues así a gusto andamos A gusto andamos Ahora tengo que irme Es oportunidad Pa' tener mejor futuro Y vivir la realidad En este tiempo juntos La pasamos bien genial A veces nos envidian Nos quisieran igualar Volveré pronto hermosa No te sientas mal Solo es poco tiempo Todo estará igual Todo estará perfecto Como si no me hubiera ido La distancia no afecta No hay que darnos por vencidos Nos espera una vida Llena de felicidad Solo Dios sabe Lo que nos preste de verdad Hay oportunidades Que uno tiene que aprovechar Y no desperdiciarlas Pues nos puede ir muy mal Me prometiste esperarme Eso te lo creo Yo te prometo ser felices No lo digo a tanteo Te lo digo de corazón Por el amor que nos tenemos Prometo serte fiel Y jamás nunca fallarte Nunca olvides que te amo Te llevaré en mi corazón Ya somos dos Mitades que concuerdan Separarnos Será difícil Por favor que lo comprendan Somos pareja linda Con ganas de vivir Ser felices juntos De aquí hasta morir Vivir muy felices Y echarle muchas ganas Pa' tener felicidad Y que no nos falte nada Nuestro amor puede con todo No importa la distancia Ahora tengo que irme Espérame con ansias Volveré muy pronto mi reina Te llevaré en mi corazón Nunca olvides que te amo Y para mí eres la mejor Doble A-N-S-E-N-E-L-V-I-T